pues bien ya estamos aquí en huichapan estado de hidalgo y quiero saludar a este amigo suscriptor pequeñito que se llama sebastián me sigue en mis vídeos un saludo para ti sebastián pues ya comenzamos a recorrer todo este lugar tenemos aquí un kiosco bellísimo con arquitectura bellísima lo que pasa es que ahorita con lo de la pandemia todo está acordonado por eso les digo que no va a ser una visita detallada la que se va a realizar y cuando vengan visiten este puesto citó de recuerdos que venden aquí la señora camila garcía este es una buena persona que nos guió igual y nos aportó unas guías para para visitar este lindo pueblo mágico no se olviden no se olviden visitarlo y comprarle algo ya entrados aquí este pasamos a visitar la cruz monolítica hechas de una sola pieza y visitamos esta su iglesia de aquí de huichapan está muy hermosa la iglesia está bellísima y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno y hemos llegado. Ahorita está cerrado. De hecho, hicimos una visita de rápida. Y ya estamos viendo aquí los arcos, el maravilloso paisaje que tiene, tiene tirolesas, hay lugares para comer, pero como les digo, ahorita por la pandemia está cerrado. Entonces no está en funcionamiento me parece, pero cuando todo esto llegue a la normalidad yo creo que lo podrás visitar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.